y que onda a todos aquí jovis trayéndoles otro disco de rolling stones sticky fingers edición de lujo no está dice que nos incluye aquí dos cds más el vinil o sea que después puedo traer un código hacia adentro no sé parte de al lado parte de atrás listo vamos a sacarlo este si tiene con estos papelitos que no más chispan por lo visto esto si era un exclusivo 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 de target porque esto si venía dentro de esto en fin no está chon 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 aquí está el otro el disco el otro y aquí tenemos el otro disco ahí está y no sé si soy yo pero a fuerza sabía que estaba viendo algo atrás es lo que viene esto también en fin vamos a sacar las fóticas aquí viene el código esto no se les enseñe esto no se les enseñe esto no se les enseñe si quieren verlo asi mas bonito y viene con este un trasero que viene tambien aca no me acuerdo en fin bueno porque quieren un trasero cuando pueden tener esto otro medio recibito no se que coño es eso ahi esta otras fotos mas fotos mas fotos que pedo con estas fotos mas fotos mas fotos de rolling stone ahi esta si voy cantando la banda ahi mas fotos mas fotos y ahi esta por quien fueron escritas y todo en caso de que pregunten que es eso ni yo lo se parece que esta sucio pero no esta sucio y aqui gracias a todos y eso fue todo me gusto me gusto esta parte mas no se porque en fin de rolling stones sticky fingers ya saben si lo quieren comprenlo y si les gusto un like y nos vemos hasta la proxima chao chao y y y y